Yo visito y recomiendo la Farmacia Domenech porque es una farmacia de pueblo, familiar e íntegra. La Farmacia Domenech es una farmacia de la comunidad que brinda un excelente servicio y te trata como a su familia. El trato, el cariño, esa confianza que ellos me dan. Nos llena de orgullo poder servir a nuestra comunidad por más de 60 años. Gracias por confiarnos su salud a diario y ser parte de nuestra familia. En Farmacia Domenech estamos para servirle. Me voy, pero vuelvo.